Usted tenga en cuenta, y ahora sí, ya están aquí con nosotros Matías Galazo, Juan Camilo Restrepo, con la dirección de Jorge Eduardo Hurtado. Ellos son los dueños del balón, aquí en las noticias del mediodía en RCN Radio. Jorge Eduardo, muy buenas tardes. Hola Osvaldo, buenas tardes. Un saludo para nuestros oyentes. Enseguida, los dueños del balón. Más noticias. Más información. Más deportes. Estos son los dueños del balón, con las últimas noticias del fútbol y todos los deportes. Los dueños del balón, dueños de la sintonía. Jorge Eduardo, Matías, Juan Camilo, muchas gracias por los deportes aquí. Saludo para todos los oyentes de RCN Radio. Aquí estamos los dueños del balón, acompañándoles como todos los días. Hoy, miércoles 3 de junio, 24 grados centígrados en la ciudad de Pereira. Ha habido mucha lluvia desde las horas de la noche de ayer. Tengo que confesarle a nuestros oyentes que en la continuidad de invitados que vamos preparando siempre con un buen tiempo, otros aparecen de manera esporádica de acuerdo a la noticia, la idea para el día de hoy, se lo comenté a Camilo hace ocho días y él lo puede confirmar, era la posibilidad de tener hoy al ministro Ernesto Lucena. Esa había sido nuestra posibilidad, se lo comenté Camilo, ¿no? Correcto, sí señor, buenas tardes. Se lo dije porque teníamos esa posibilidad, nos habían entregado la posibilidad de hablar con él. También tengo que decir que de manera unilateral he decidido que hoy no entrevistemos al ministro porque tiene demasiada sobreexposición en los medios, en la radio, en la televisión, en las noticias, en los deportes, en los medios digitales, en todas partes, en los últimos días ha hablado el ministro y me parece que para ser consecuentes con lo que decíamos ayer, es el momento de parar un poco con el hablar, el hablar, el decir y el decir cosas. Y yo pienso que es mejor esperar a que se comiencen a hacer y cuando ya estemos marchando, cuando estemos caminando en esa idea del retorno al fútbol, entonces seguramente vamos a pedirle de nuevo a nuestros contactos para que reprogramemos dicha entrevista. Me parece que es lo saludable, lo conveniente en este momento por salud mental. Yo creo que es bueno parar en este instante de seguir hablando y hablando y diciendo tantas cosas, cambiar versiones, decir y decir. Entonces creo que hoy, hoy lo más conveniente es esperar a que se comience a hacer para volver a hablar. Es creo que una decisión importante en este momento. Miércoles 3 de junio de cumpleaños, Iván Marcone, 30 años, el volante, muy buen volante de Boca Juniors. Y esta de cumpleaños, el señor Rafael Nadal, uno de los tenistas más importantes de la historia. 34 años para el español, 19 Grand Slam, ha ganado 12, es el creo que el más fuerte, pero ya Matías me lo va a confirmar, 12 Roland Garros, 4 abierto de los Estados Unidos, 2 Wimbledon y 1 de Australia. Con el cumpleaños de Nadal lo recibo. Querido Mati, ¿cómo está? Hola Jorge, ¿cómo te va? Bueno, primero déjame decirte que me parece, más allá de que hubiera sido un invitado muy importante, muy bien, el criterio por el cual creo que es mejor dejar pasar un tiempo, que bajen cosas concretas y recién después tener la posibilidad de hablar con el ministro que prácticamente habla todos los días. Segundo, Rafael Nadal, 34 años, qué cosa increíble en el pasado, Jorge. Vos te podías imaginar un tenista jugando a los 34 años, pero tranquilo ahí, cada tanto alguna sorpresa, avanzando un poco a un octavo, cuarto de final, de algún torneo importante, pero prácticamente, con todo respeto lo digo, porque eso era antes, a los 34 años no estaba tan vigente como está hoy Rafael Nadal. El otro día hablamos de Federer, hablamos de Djokovic, por eso son tan grandes estos maestros. Es un récord total lo de 12 de Gran Slam en Roland Garros. Ah, ya, perdón, perdón. Lo de Roland Garros. Sí, 12 de Roland Garros. Récord total en el sentido que nadie ganó 12. Es el más ganador, ¿no? Nadie. En esta competencia. Sí, lejos. No solamente en Roland Garros, es el más ganador de un tenista ganando un Gran Slam. Por ejemplo, Federer ganó muchos Wimbledon, no sé si ganó 7-8, pero no ganó 12, ¿sí? Djokovic, el que más ganó creo que es Australia, pero también está ahí, está como Federer con Wimbledon. Pero lo de Nadal con Roland Garros es, no sé, es como si jugara en el patio de la casa. Es una cosa demoníaca. ¿Sabés cuándo lo ganó Federer? Cuando Nadal no lo pudo jugar, Federer lo ganó. Mati, recuérdeme, ¿en qué superficie se juega Roland Garros? Polvo de ladrillo. Perfecto. Ese es imbatible. Es el número uno. Podemos discutir quién es el número uno de la historia. Sí Federer, sí McEnroe, sí Nadal, sí Djokovic, sí Rod Leiber, por decir algo. Ahora, no podemos discutir quién es el número uno sobre polvo de ladrillo porque indiscutiblemente es Rafael Nadal. En esa superficie es inmortal. Es el más. Es el más. Muy bien, esta reseña de Rafa Nadal. Recuerdo mucho de Diego Solazar cuando hablamos de Nadal, ¿no? Es su tenista favorito. Saludos para los tenistas. Daniel Gallón debe estar escuchando. Si no escucha ahora, escucha después por el Facebook siempre. Mati, ¿usted es más de Nadal o de Federer? Yo soy federal. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Perfecto. Con todo el respeto para Rafa. Yo que no sé nada del tema, yo soy más de Federer. Es como que me cae más bien Federer. No es que el otro no me caiga bien, pero me cae más bien Federer. Me parece como más fino, no sé. Sí, su tenis es más exquisito, más fino. Si querés, voy a hacer una analogía rara, no se enojen. Pero si querés ver, jugar a Federer es ver jugar a un equipo de Pep Guardiola, por decirlo de alguna manera. Ah, bueno. En España, campeona del mundo. Pero qué buena asociación. Y ver jugar a Nadal es ver un equipo de Mourinho tipo el Inter, ¿entendés? Sí. Tipo el Chelsea. Te gana, pero te gana. A los ojos por ahí de repente no te los embellece. Muy buena asociación. Hola, Laurita, ¿cómo están? Hola, don Jorge. Camilo Mati en la línea y a todos los oyentes. Un saludo para todos. Bueno, puso ahora Camilo, no sé ustedes qué saben, a mí me sorprendió la noticia, aunque a un amigo me había preguntado antes, ¿qué hay de cierto en que se van acá? Hace media hora me preguntó un amigo, ¿es cierto que no va a haber descensos? ¿Que no va a haber descensos? Y yo dije, bueno, la verdad me sorprende. Busco y busco información, no encuentro, pero Camilo nos pone en el Twitter y en todas las redes de dueños del balón, que la Di Mayor ya habría decidido sobre el modelo de torneo que se jugaría y que se jugaría uno solo por cuestiones de tiempo. ¿Cómo es el tema? Hay dos opciones, Jorge. Hay dos opciones en esa opción que escogió la Di Mayor, que es jugar durante todo el año. Y serían las siguientes. La opción número uno sería la siguiente manera. Si ya la escogió, no. Si hay dos opciones, no la escogió. No, por eso. Hay dos opciones. Pero entonces, vamos en orden. Culpe ni maldad, pero si ya escogió, escogió. Pero la Di Mayor, entonces vamos en orden. Entonces la Di Mayor se ría de los presidentes y de los medios cuando envía, si eso es así, cuando envía la semana anterior una propuesta, una propuesta, porque esa propuesta llegó a los equipos de tres opciones, pero entonces le manda tres opciones para que la analicen, para que la discutan, y después me parece que sería reírse en la cara de los directivos, diciéndoles, no, yo les mandé eso, pero ya no. Yo ya decidí. Lo que está decidido de la Di Mayor es que será un torneo, un solo torneo. ¿Está decidido? Estaría decidido. Estaría decidido que es un solo torneo. Bueno, estaría. Está todavía en consideración. No se ha decidido todavía. La opción tres. Pero usted, ¿qué fue el que encontró la información? Usted lo que nos está diciendo es que es probable, estaría, sería, no le está dando como un hecho. ¿Es en un alto porcentaje? Sí. Ok, ok, ok. Pero digamos, no ya está completamente decidido, sino que todavía se está evaluando la posibilidad. Sos muy valiente. Si en estas épocas políticas y Di Mayor, te animás a decir algo cien por ciento certero. Sos un valiente total. A mí la verdad me tiene cansado tanta habladera. Sí, es que es la verdad. Que no vuelve que esto. Ya se vuelve algo incómodo y molesto, porque no tenemos nada seguro. Era lo que hablábamos ayer. No hay nada seguro. Es un sí, un no, un de pronto, un quizá, un en un mes, un mes maluco, pero bueno, cami, danos entonces la información. Exacto. Opción número uno. Se repartirían los equipos en cuatro grupos de cinco equipos por regiones. Esta sería, ojo, solamente los equipos. No estoy hablando de sedes. Sí, 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 sí. Solamente los equipos. Pero digan a Lucena. Esto que sería, del 2 de septiembre al 20 de diciembre. Los juegos aplazados obviamente se tienen que llevar a cabo por el tema de la reclacificación. Y se va a venir contando lo que se lleva jugado en el fútbol colombiano. O sea, no es borrón y cuenta nueva, sino lo que se lleva. Ok, ok, ok. Ocho fechas. O sea, a partir de la fecha. A partir de la octava fecha. Ok. Exactamente. Y los grupos serían Nacional, Medellín, Caldas, Envigado y Río Negro, Águilas en el A. En el B, Santa Fe, Millonarios, Chico, Equidad y Patriotas. En el C, América, Cali, Pereira, Pasto. En el grupo D, Junior, Bucaramanga, Cucuta, Alianza y Jaguares. Es así como a la Copa Águila que organizan estos grupos. Perdón, pero yo la verdad no... Pero en el de Pereira hay cuatro nada más. Yo la verdad no lo entiendo. Sí, cuatro. Yo no lo entiendo. Es un desastre. Que se van a conservar las ocho fechas. Se juegan los aplazados, pero que se hace otro... Bueno, no entiendo. Pero ¿y cómo vas a mandar a Once Caldas a Medellín y no lo vas a poner a obtener un clásico con Pereira? Exacto. América, Pereira, Deportivo Cali y Once Caldas. Lo organizaron a la Copa Águila. Pero esa otra opción que dice Matías está dentro de la opción dos. ¿Qué sería? Serían dos grupos de diez equipos. Y obviamente habrían las parejas para la fecha de clásicos. Sí. Es decir, cinco parejas. Cosa rara. Se jugaría de domingo a domingo. Desde el primero de agosto hasta el 20 de diciembre. Bueno. Serían dieciocho fechas. No tienen ni idea. Clasificándose los dos primeros, una semifinal y la final a un solo partido. Cada día estamos más locos. Permítame, Matías, permítame saludar a nuestro invitado. Sí, están locos. Ayer, Matías, en una charla de fútbol y del Pereira me decía, hay que destacar la labor de don Pablo Castaño, propietario de AINCA, seguridad, patrocinador oficial del Deportivo Pereira, uno de los patrocinadores, que además ha tenido un detalle. Desde 2014, cuando ingresó al patrocinio del equipo, don Pablo y su empresa AINCA han creído firmemente en esa posibilidad del regreso. Creyeron firmemente en esa posibilidad del regreso. Entonces, no se logró en el 2014, pero siguieron muy leales, muy fieles, ahí acompañando al equipo de 2015, 2016, 2017, 2018, hasta 2019, cuando se consigue el objetivo. Ahora, en 2020, no solamente la empresa continuó ahí, de frente con el equipo matecaña, sino que me cuenta Matías, y por eso hemos llamado a don Pablo Castaño, me cuenta Matías que AINCA ha seguido teniendo su patrocinio, haciendo su aporte con el equipo matecaña, pues no creo que sea por el monto total, pero sigue ahí firme con el equipo, y eso es un hecho para destacar. Don Pablo Castaño, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Los Dueños del Balón de RCN, gracias por su tiempo. Jorge Eduardo, buenas tardes, un saludo a usted, a todos sus compañeros y a todos los oyentes. Gracias, ¿cómo van las cosas? Cuénteme. Nosotros, muy bien, aquí con Matías, con Laura, con Camilo, nosotros bien, nuestras familias bien, ¿cómo se encuentra don Pablo, que le toca siempre por su dinámica, por su ejercicio de labores, estar entre Bogotá y Pereira? Me imagino que ahora ha tenido que erradicar su sede solamente en una parte. ¿Cómo se encuentra usted y su familia, don Pablo? Jorge, muchas gracias por la pregunta, por la entrevista y por acordarse de nosotros a Inca Seguridad y todo el tema de Amacafé. No, mire, todo lo que es Inca ha funcionado, yo diría que en un 90%. La empresa, pues, no ha parado porque igual usted sabe que la seguridad es un servicio público que no se puede detener y la seguridad ha seguido funcionando. Correcto. Yo he estado viajando entre Pereira y Bogotá por vía terrestre, ya que nosotros tenemos ese permiso para desplazarnos y además aquí en el trayecto de Pereira a Bogotá tenemos la sede de Ibagué y una sede en Cusagasugá, entonces hemos estado pasando por todas esas sedes y haciendo un recorrido, o sea, la empresa ha estado funcionando. Y lo que es ya el tema de los hoteles, moteles, eso sí ha estado totalmente cerrado. Hasta hoy que empezaron a activarse unos pocos, entre esos unos dos de nosotros, estamos empezando como a volver a la normalidad, entre comillas, pero muchas gracias por su preocupación y por su saludo y ahí seguimos, al pie del cañón. Sí, de a poco vamos a ir retornando, ya volvieron 43 sectores desde el primero de junio a la vida productiva del país, que tiene que continuar. ¿Qué le quería comentar, Laurita? Sí, don Jorge, bueno, don Pablo, buenas tardes. Y bueno, primero que todo quería desearle un feliz cumpleaños, sé que cumplió hace un poco de par de días el primero, entonces desearle un feliz cumpleaños y agradecerle por el patrocinio al Deportivo Pereira, un patrocinio demasiado importante y destacar esa labor de la importancia de los patrocinios con el equipo y más que todo en estas épocas tan complicadas. Muchas gracias, muy amable por su saludo. Sí, el lunes estaba de cumpleaños, gracias a Dios, pues un año más, un poquito encerrados, pero bueno, aliviaditos que es lo importante. Y referente a lo del patrocinio, sí, hemos continuado, estamos ahí pues esperando que sucede, la verdad no tengo así noticias como muy claras de qué va a pasar con el torneo, con la liga, entonces, pero hemos seguido, yo he estado hablando, he hablado una par de ocasiones con el doctor Candamil y nosotros estamos ahí porque nos interesa continuar apoyando al equipo y no solo el equipo, sino que acuérdense que también el equipo concentra en el Hotel Café. Ahí tenemos una cantidad de contactos que no se pueden perder pues de la noche a la mañana. Don Pablo, usted, qué pena, usted nos dice que digamos no tienen muy claro el panorama para lo que viene en el campeonato, pero ¿qué le ha dicho? Sí, nadie lo tiene claro, parece que ni la Di Mayor lo tiene claro, pero ¿qué se habla dentro del Deportivo Perida? De pronto que usted sepa, a los patrocinadores, ¿qué panorama se les da en lo que sucede en el momento y en lo que viene? Pues yo tuve una reunión con el doctor Candamil aquí en la sede de AINCA hace como unos 20 días. Él realmente pues tampoco lo tiene tan claro. Es obvio que va a haber algunos cambios ya que pues tú sabes que cuando uno está exponiendo su marca pues realmente le interesa la publicidad y que sea visible. Y realmente llevamos prácticamente tres meses donde la marca no se ha visto. Entonces yo creo que con todos los patrocinadores va a haber una especie de negociación, de acuerdos. Lo que yo sí le dejé claro a él era que realmente pues a nosotros nos interesaba continuar y que cuando ya tuviéramos claro cómo iba a ser el campeonato, qué va a pasar, qué va a suceder, que nosotros realmente seguíamos interesados en continuar en la camiseta y pues por algo hicimos tanta fuerza para estar este año ahí en la A. Don Pablo, pero entonces para que quedemos claros, en marzo tuvimos la posibilidad de dos fechas en el partido frente a Caldas y al Deportivo Cali. Después todo paró, en abril no hubo competencia, mayo no hubo competencia. A pesar de ello, lo que entiendo es que usted ha seguido haciendo en un porcentaje, usted me lo aclara por favor, el pago de ese patrocinio al Deportivo Pereira, ¿es así? Lo que pasa es que nosotros tenemos un arreglo que es diferente de pronto a los otros y es que nosotros pagamos mensualmente. Entonces, nosotros sí hemos alcanzado a cancelar unos meses y como le digo, todo lo que viene es dependiendo de cómo vaya a reactivarse y realmente cuándo vaya realmente a iniciar y todo lo que realmente creo que hasta el momento nadie sabe. Pero sí, claro, obvio, nosotros hemos estado ahí, hemos seguido vinculados con el equipo y como le decía en la pregunta anterior, con el tema del alojamiento del equipo y todo, pues también Amacafé está vinculado con ellos, con el Deportivo Pereira. Sí, además, bueno, ya viene Matías, pero en el tema de esa posibilidad del eje cafetero para reinicio de la Liga Bedplay, por supuesto tenemos al Hotel Cafelia como una de las opciones con todos los protocolos de seguridad, don Pablo, con todo lo que exige el Ministerio de Salud, de todo lo que está escrito en los protocolos para usted albergar allí al equipo. Puede ser el Pereira el que esté en el Hotel Cafelia como lo hace habitualmente, ¿no? Sí, sí. Realmente el tema de los protocolos lo hemos cumplido pues al 100%. De hecho, hoy se logró abrir el Hotel del Centro, el Hotel San Fernando y se lograron abrir los moteles de la Vía Armenia con el cumplimiento de todos los requisitos. Igual el Hotel Cafelia está en esa lista. Pero como pues explicaba yo de pronto en otra charla que tuve por ahí, reactivar todos los negocios al mismo día es complejo. Entonces hemos estado abriendo de a dos, de a tres, de a uno, pero sí realmente cumplimos absolutamente con todos los protocolos de la alcaldía y gracias a Dios pues realmente en eso nos han prestado mucha colaboración y realmente creemos que es lo que deben tener los hoteles para volver a abrir todas las medidas de bioseguridad. Claro, claro. Qué buena noticia. Matías, sus preguntas, por favor. Sí, primero saludar a don Pablo. Un fuerte abrazo, don Pablo. Sabe que le tengo mucho aprecio. Matías, se compromete cuando todo se normalice a otro asadito ahí como el de la otra ocasión con don Pablo, sí. Por supuesto. El que nos tiene que abrir las puertas es don Pablo y yo ahí estoy. Cuando él quiera yo le hago un asadito. Muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Ordialmente invitados. Ah, bueno, ya. Yo me invité. Yo también ya me autoinvito. Yo le quería preguntar a don Pablo, obviamente, por los negocios que tiene don Pablo en la ciudad. Estamos hablando de alojamiento, de concentración. Está la cancha San Pablo también. Estamos hablando de un posible lugar de campo de entrenamiento. Me imagino que querés que venga el fútbol al eje cafetero. Don Pablo, ¿alguien habló con vos? ¿Alguien se acercó a hablar sobre este tema posible de que venga el fútbol para acá? A mí me llamaron de Bogotá porque estaban interesados en la cancha San Pablo para los árbitros, para que ellos entrenaran allá y ahí encima de la cancha, yo creo que ustedes han visto, hay un hotel que se llama Abu Dhabi. Yo los coloqué en contacto ya con el señor del hotel y eso fue algo que se ha venido adelantando. Pues no digo que esté seguro, pero usted sabe que ellos llaman, me imagino que a todas las ciudades y van mirando opciones. Pero sí se habló directamente conmigo, lo único oficial que he tenido ha sido el tema de la cancha San Pablo para que los árbitros se entrenen y hospedarse ahí en el hotel Abu Dhabi. Lo que no sé y lo que no tenía claro era cuánta era la capacidad de este hotel, que es un hotel nuevo, pero es un hotel muy bueno, es una especie de hotel boutique que yo creo que algunos de ustedes conocen. Pero entonces no conozco realmente cuántas personas me podrían esperar ahí. Pero sería entonces para el tema de árbitros. Pero eso es lo que he tenido pues así puntual y digo yo casi que oficial. De resto, pues no, lo que he hablado con el doctor Candamil, pues es lo mismo, que estamos en a la estera, que no se ha definido nada, que no sabemos nada. Y pues es como esperar a ver qué sucede con todo eso. Pero obvio, pues yo sería uno de los más contentos que eso se lograra hacer por acá en esta zona del país. Claro. Jorge, si me dejás una más. Dale. Obviamente, don Pablo es una persona cercana al fútbol y es un tipo que sabe mucho de negocios. ¿Cómo ves el negocio del fútbol? Don Pablo, es complicado, ¿no? Que no vuelva a la competencia. ¿Cuánto se puede sostener esto en el tiempo? Pues la verdad, Matías, yo veo el tema muy complejo. Es que realmente un espectáculo que se mueve con público, con publicidad y con los futbolistas, obviamente, y realmente todo está quieto. Entonces fue como un baldado de agua fría para todo el mundo porque uno nunca pensó que esto llegase a suceder. Entonces, la misma perplejidad en que estamos nosotros como aficionados, como patrocinadores, están los directivos, están los futbolistas, está todo el mundo que no sabe realmente qué está pasando ni qué va a pasar. Yo veo una luz al final del túnel con el tema de España, de Italia, que realmente ya va a iniciar el fútbol allá. Y eso es como el referente nuestro. Nosotros siempre debemos mirar hacia Europa, que es de donde viene este problema en que estamos metidos. Yo considero que en unos dos meses podemos tener normalidad en esto, pero es algo que realmente nadie lo sabe y que de todos modos el virus de una forma u otra es traicionero. Porque uno no puede saber, o sea, podemos abrir hoy y estar todos contentos y de pronto Dios no quiera que nos toque volver a cerrar. Entonces, toda la gente está como en esa indecisión y en la incertidumbre de no saber realmente qué pasa. Y eso mismo observaba yo cuando hablaba con el doctor Candamir, que ellos están tratando de hacerlo mejor y de volver a iniciar, pero falta la orden y realmente los recursos, porque los recursos se han ido acabando en todo lado. Total. Camilo, ¿tiene pregunta para don Pablo? Simplemente saludar a don Pablo, hombre, con un abrazo muy grande. Don Pablo, hemos también conocido, obviamente de parte de toda la ciudad desde hace mucho tiempo, el proyecto que se viene adelantando junto con la cancha San Pablo y su empresa AINCA Seguridad. ¿Esa cuestión también se ha venido viendo afectada para la realización del proyecto del centro comercial que tiene ahí? Sí, pues prácticamente, Camilo, y gracias por el saludo. Eso lleva tres meses quieto. Hoy, hoy, ayer, bueno, digamos que el primero, que fue el lunes, empezaban a llegar otra vez los obreros, está reiniciando otra vez, el rodicio pues ya volvió y se reactivó, el estadio está muy bonito, gracias a Dios. Yo pienso que dentro de todo lo malo, realmente sabemos que ese proyecto, si no pasa nada extraordinario, va a salir este año, que es el centro comercial, el rodicio, y pues el mejoramiento y la ampliación del estadio, que está muy bonito. Los invito por allá que no volvieron a jugar, pero les cuento que la grama está inmejorable. En el fin de semana tuvimos ahí un encuentro de fútbol y eso está muy bonito. Entonces, como le digo, dentro de todo lo malo, yo pienso que ya como que estamos viendo la reactivación y creemos que al menos ese proyecto sí lo vamos a lograr culminar antes de finalizar el año. Qué bueno. Don Pablo, ya que usted toca el tema de la cancha de San Pablo, obviamente es una cancha muy concurrida en la ciudad, a la gente le gusta por su grama natural, por su ubicación, por muchísimas cosas. Es el mejor. Es el mejor, exactamente. Por algo allá el equipo de RCN jugaba, sino que el presidente era muy malo y lo sacó allá. Pero quería preguntarle acerca de ese gremio de las canchas, que también hace parte con el estadio San Pablo. ¿Han tenido alguna comunicación? ¿Han tenido algún diálogo con la alcaldía para un protocolo de una posible apertura? Todo establecimiento público debe cumplir un protocolo y hacer una solicitud formal ante la alcaldía y ellos le dan como todo el listado de lo que debe cumplir. En las canchas, ¿qué se está haciendo? Pues como se ha autorizado el entrenamiento de grupos, de personas distanciadas, eso es lo que se ha venido haciendo en esos estadios, pues al menos en el mío. Hay gente a entrenar, a trotar, pero ya la reactivación como tal del fútbol debe obedecer a unos protocolos que hasta el momento no lo tenemos. Lo que se ha hecho es que la gente va a trotar, a hacer deporte, a tocar el balón ahí de una punta a otra, pero partidos de fútbol como tal, yo considero que todavía no están autorizados. Sí, claro, claro, porque si está complicado el tema del fútbol profesional que va a tener todas las pruebas, todos los protocolos, imagínese para jugar de manera aficionada, va a ser más complicado, eso sí estamos seguros. Pues don Pablo, queríamos resaltar, contarle a los oyentes, a los hinchas del Pereira, que otro hincha, hincha a morir del equipo matecaña como usted, sigue ahí firme, sigue ahí apoyando al Deportivo Pereira, demostrando todo su amor, pero no es de ahora, es desde 2014, cuando ustedes decidieron con sus empresas apoyar irrestrictamente al equipo. Entonces, queríamos saludarlo, queríamos agradecerle, felicitarlo por eso, que los hinchas lo sepan, para que siempre tengan ese cariño especial por su empresa, para que las empresas de Pereira utilicen los servicios de sus diferentes empresas, valga la redundancia, y pues felicitarlo, don Pablo, agradecerle ese detalle tan especial con el equipo matecaña, porque se le valora muchísimo. Jorge Eduardo, muchas gracias a usted, a Matías, a Camilo, a Laura, a todos los que trabajan ahí en su grupo, y por acordarse de nosotros, la verdad, nosotros desde, incluso Jorge Eduardo desde la época, acuerda que nosotros patrocinamos el fiscal del Deportivo Pereira, que fueron dos años también, estuvimos ahí, y de ahí fue que nos metió ese bichito de patrocinar el fútbol, y realmente para nosotros ha sido un poquito, digamos, lo oneroso, pero también hemos visto todos los resultados y la imagen de la empresa, bueno, todo lo que ha llevado a que a Inca Seguridad sea conocido prácticamente a nivel nacional, incluso, como lo he dicho yo muchas veces, muchas veces lo llaman a uno de Estados Unidos, de Europa, y la gente conoce la marca, conoce a Inca, entonces para nosotros ha sido muy bueno, y nosotros vamos a continuar, si Dios quiere, Dios lo permite, porque estamos contentos, estamos amañados hasta que el Deportivo Pereira esté amañado con nosotros también, que tú sabes que eso es una relación de gana-gana, tanto para ellos como para nosotros. Sí, de ida y vuelta. Pues, don Pablo, nuestro respeto siempre, nuestro agradecimiento, ha sido muy especial con nosotros, con cada uno de nosotros, siempre tan amable, y bueno, qué pena, pero quedamos ahí con ese asadito que Matías va a ser el encargado para cuando podamos volver, ¿le parece? Listo, no, quedamos pendientes de eso, usted sabe que ya también teníamos un restaurante, o tenemos un restaurante que llama La Suegra, que maneja Octavio Tálvaro, y también queremos que, yo pienso que en un mesetito, en dos, vamos a volver a reactivar el asunto, y están profilmente invitados, igualmente cuando quieran ir a la cancha a San Pablo, me gustaría mucho que fueran y la evaluaran como está de bonita en estos momentos, les sirvié mucho la para, está muy agradable, y allá pueden ir cuando ustedes deseen, ustedes los DRCN son bienvenidos allá. Pues muchas gracias, don Pablo, un gusto haberlos saludado, y gracias por esas buenas noticias para el Deportivo Pereira. Bueno, muchas gracias, saludos a todos y buena tarde. Muchas gracias. Don Pablo Castaño, el propietario de AINCA Seguridad, uno de los patrocinadores del equipo matecaña, que tiene ese lindo detalle en una muy buena noticia que nos contó ayer Matías, siguen apoyando al equipo a pesar de esta para. Qué buen detalle. Importantísimo, importantísimo el patrocinio. Qué buen detalle, qué bien, muchas gracias. Seguimos pendientes con el tema de la América, ese tema de América todavía se va a alargar un poco más. Lo de Palermo es humo, ¿eh? Lo de Palermo es humo, sí. Pero mañana lo comentamos con un poco más de espacio, y estamos pendientes de lo que dice Camilo, de este tema de que ya se habría de decir. Estaremos en seguimiento a esa noticia que sería, pues, una falta de seriedad tremenda, tremenda. Totalmente. Nos vamos a Bogotá para continuar con la formación de la cadena básica. Gracias a todos. Un saludo. Usted escucha RCN Radio. ¿Cuál es el momento? Esta y más información en rcnradio.com y en facebook.com slash rcnradio. En RCN Radio, usted vive actualizado a cada minuto. RCN, ¿dónde están las noticias? RCN se identifica con la tranquilidad. Las empresas protegidas por la ARN Bolívar cuentan con QR COVID-19.